La pandemia del COVID-19 es un evento sin precedentes que ha impactado en todo el mundo. En Aguascalientes hemos vivido situaciones desconocidas y lamentables derivados del coronavirus. Esta situación nos ha enseñado a tomar medidas igualmente sin precedentes para salvar vidas y reducir la morbilidad del virus. El sector salud ha respondido eficazmente para controlar la propagación. Primero, trabajando para la contención del virus a través del rastero de personas contagiadas y sus contactos. Aislamientos controlados, se establecieron medidas de distanciamiento social, el reforzamiento de las medidas sanitarias, aunado en otras restricciones para reducir la propagación del virus, con el único fin de salvar vidas. A lo largo de la pandemia, los gobiernos de Aguascalientes han instrumentado medidas encaminadas a apoyar la economía familiar, mediante la entrega de apoyos para el autoempleo a las micro, pequeñas y medianas empresas, generando acciones para desarrollar un enfoque que nos permita regresar al trabajo y las actividades cotidianas de forma segura. Una reapertura que equilibre nuestra normalidad económica y al mismo tiempo que continúe manteniéndonos seguros, controlando la propagación de la enfermedad. En las semanas por venir, debemos ir retomando de manera paulatina, responsable y segura un Aguascalientes productivo. El reinicio de las actividades industriales debe ser fortalecido, dada su importancia para la economía y su enlace con líneas de producción de empresas internacionales. Y después, la importante que reinicien las actividades del sector servicio, siempre considerando y evaluando la situación sanitaria. Si bien no podemos estar seguros de la futura trayectoria de esta enfermedad, nuestras decisiones deben estar orientadas priorizando siempre la salud y la seguridad de las personas, siguiendo las mejores prácticas de salud pública, adoptándonos a la naturaleza cambiantes de esta pandemia, así como las lecciones aprendidas de otras comunidades que vuelven a la normalidad económica bajo una visión humanista. Recordemos siempre utilizar el cubrebocas como una medida preventiva que permitirá que la enfermedad no se propague.